¡Suscríbete! ¡Me van a matar, boludo! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Vamos a matar a nadie! ¡Ay, todas las cosas son horribles, man! ¡Todas son horribles! ¡Todas! ¡Pones una y disparan para Alberto! ¡Todas las telas son malísimas, boludo! ¡Todas! ¡Pones una y la mira hace así! ¡Pones otra y la mira hace así! ¡Todas hacen así la mira! ¡Pones la mira de DGT y la hace... ¡Pum! 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 ¡Pones a Lani! ¡Así! ¡Pones a Polka! ¡Así! ¡Pones a Tawemly! ¡Así! ¿Por qué hacen así la mira, boludo? ¡Dios mío, man! ¡No lo puedo creer, boludo! ¡Qué mouse usan! ¡Dani, sos un desastre! ¡Dani, te vi dos veces disparar, sos horrible! ¡No puedes matar! ¡Pero, Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¡Tú miras un contorno en el player! ¿Entendés lo que te pasa en la mira, Dani? ¡No sé qué mouse usas! ¡Comprate el Logitech super light, boluda! ¡No es tan...! ¡Es el mouse que usa todo el mundo! ¿Me entendés? ¡No sé qué mouse tenés vos! Porque dispara distinto al que dispara la gente... ¡No me gusta! Soy Axx, guión bajo dice... ¡Hola, Mika! ¡Sos la mejor jugadora del counter! ¡Me encanta cómo disparas! ¡Cómo limpias ángulos! ¡Tu manera de controlar el spray! ¡La cantidad de kills! ¡Tu liderazgo! ¡Tu porcentaje de headshots! ¡Sos la mejor jugadora del mundo! ¡Bueno, listo! ¡Estaba practicando para decírtelo cuando realmente todo lo que dije devuelva realidad! ¡Abrazo, Mika! ¡Abrazo! ¡Yo sabía! ¡Yo no iba a caer en eso! ¡Todos iguales! ¡Son todos mentirosos los hombres! ¡No entiendo de nada! ¡Yo no entiendo de un juego pro este tipo! ¡Fores! ¡Fores! ¡Forocho! ¡Fores! ¡Fores! ¡Con el AP! ¡Hay doble sub! ¡Lo saco de Fores! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Buena Molly, Dani! ¡Excelente Molly, Dani! ¡Para quemarme y que yo me mueva! ¡Excelente, Dani! ¡Excelente Molotov! ¡Para que yo le taquee! ¿Y qué haga yo? ¡Con la Molotov me tengo que correr para que me mate el rival, Dani! ¡Excelente! ¡Excelente, Dani! ¡Alta Molly! ¡Dani! ¿Dónde la viste? ¡Not out there! ¡Qué pelotuda, Dani! ¡Me va a dar un bobaso por culpa tuya, Dani! ¡Sos pelotuda, Dani! ¡Posta, Dani! ¡Querete un poco! ¡Mira la Molly que tirás! ¡Un poco de amor propio, Dani! ¡Querete un summary, a ver si las manos se te arreglan! ¡Buen día! ¡Qué madafuckin' Eminence! ¡Como! ¡Está rotando la de Sobren! ¡Está rotando la de Sobren! ¡Tengo una FB! ¡Llego con una FB! ¡La llevo, la llevo! ¡La llevo otra más! Está triplen, está triplen, está triplen, está triplen ¡Que veo Bombay! ¡Deja los que veo Bombay! ¡Deja los que veo Bombay! ¡Deja los que veo Bombay! ¡Mirá el SG de torneo que se tiró! ¡Me tiré la de tournament! Ay, se me abrió boludo, que pasa Se le abrió, pero una locura se le abrió Alguien vio como se le abrió a Wembley el rival Una locura La apertura que le hizo rival a Wembley ¡Excelente! ¿Ustedes vieron la apertura que le hizo el rival? Él dice que se le abrió, la apertura, hizo una apertura al rival Estaba quieto así el rival Pero no, pero él dice, no, se me abrió el rival Estaba quieto el rival, así estaba el rival No, se le abrió ¡Basta, basta, basta! ¡Quiero romper algo! ¡Pfff! Voy A ¿Y quién va a ligar? Voy el yo ¿Quién va a ligar? 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 ¡Pasó A! ¡Mais! ¡Pero! ¡Y te espero! ¡Porque encima no hay alguna no me hagas! ¡Espera, espera! ¡Dame tu Smokey! ¡Dame tu Smokey! ¡Dame tu Smokey! ¡Dame tu Smokey! ¡Drope Smokey! ¿Quién va a ligar? ¿Quién va a ligar? ¿Quién va a ligar? ¿Quién va a ligar? Sí, cajitas ¡Ay no! Me olvidé, pegué el balance ¡Bueno, bueno! ¡Para! Tampoco me vengas acá a contar la vida, che! ¡Estoy jugando un arranque! Me mutí y le digo a eso de verdad y me hecha de la calle Cuando vengas nos fugamos uno, charlamos un poquito Te doy un par de consejos de vida ¡No están peleando en medio! ¡No están peleando en medio! ¡Está raro esto! ¡Ojo punta! ¡No sale a nada! ¡No pases L! ¿Me resmoquean? ¡Buda! ¡No resmoqueé vos! ¡No resmoqueé vos! ¡Pungla uno! ¡Estoy en medio! ¡Porque no iba a haber los mojeridos! ¡No, tenía que entré uno! ¡Dani, pasá en Edward! ¡No te va a pasar! ¡Uno caverna! ¡Uno caverna! ¡Ah, no te mostré! ¡Dejálo pasar! ¡Dejálo pasar! ¡Esa! ¡A la Wembley! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Man! ¡Bien! ¡Pique una P! ¡La P de Buda, Dani! ¡Bien Wembley, carajo! ¡Aca se juega así es go, brothers! ¡Nada de pelotudeza! ¡Sólido player! ¡Dame una P! ¡Te tiro, te tiro! ¡No, yo lo escuché! ¡Ay, Dios! ¡Si perdemos esta Ronda me voy a tiltear demasiado, blu! ¡Demasiado me voy a tiltear, blu! ¡No frenes nunca! ¡Jugá, por favor! ¡No perdéis! ¡A 1 de vida! ¡No!! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Porque, no! ¡No! Pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, venimos un poquito a la playa... Tuqui... ...Badines. La playa... Esta es la playa de la Barceloneta, dijo, ¿no? fue algo asi por lo que dijo la mina del hotel asi que no ahora me voy a meter de una ni la voy a dudar salen el plan bien Dani quitida no quiero jugar si no Dani hoy hay para una partida y media me sacaste me sacaste energía que tengo en el cuerpo espiritual de no se donde me la sacaste en un mapa y medio lo que no me había sacado en 7 meses basta Dani hoy zarpaste tu mano no se que mierda tenes en la mano es increible anda en laboratorio Dani de negro a negro de noche de día haciendo movidas yo ya no los veo bien 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 como puedo jugar te mandas en la modelia la matas todo el costado pedazo de pamflin lo estas viendo basta basta no me anotes mas me dice no por dios no tenes que matar a uno si yo puedo jugar basta te quiero soporto mas por favor ay ay la puta madre pero como no juges profesionalmente que desperdicio de talento que no te dan las manos a ver a ver que te tiro tu problema no es el mental te dijo la verdad yo voy a ser try hardeado boludo por que tantas no viste como le disparaste al que estaba aca Wembley encima de si se me abrio vamos mamá quiero que le pongan música Baila hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer